Hoy tomaremos el metro desde Kurfürstendamm y empataremos con cercanías para ir viendo un poquito la ciudad. Ahora estamos a las orillas del río Spree, que divide Berlín Este del Berlín Oeste. Y uno de los monumentos que más me ha impactado, la Isai Gallery. Con el nombre de Isai Gallery se conoce un trozo de muro original decorado por diferentes artistas. Se conservan 1.300 metros de muro original. Este tramo se decoró entre los años 1998 y 2000. La mayoría de los dibujos hacen referencia a la política. Entre los más destacados es el que se conoce como beso fraternal, un apasionado beso entre Honecker y Brezhnev. Está al aire libre y no cuesta nada la visita. Ahora estamos en la polémica de Sanderplaz, en el distrito de Mid. En ella, a finales de los 80, tuvieron lugar masivas manifestaciones en contra del régimen comunista. Justo al lado tenemos la iglesia de Santa María, con unos espléndidos jardines en la parte posterior de la fachada. Aquí tenemos la fuente de Neptuno y el edificio del ayuntamiento, también llamado Ayuntamiento Rojo. Al parecer hoy, se cumple en 20 años el cambio de regla. La estatua de Marx y Engels, líderes del socialismo alemán, que está al lado del Palacio de la República. Esta es la Catedral de Berlín, realizada entre 1894 y 1905. Se abría hace unos años mediante una cuidada restauración. La antigua Galería Nacional, con sus respectivos jardines, que se encuentra muy cerquita de Bebelplaz. Y ya por último nos encontramos con Bebelplaz. Allí encontraremos el edificio de la Nueva Guardia de Berlín, la Ópera, la Universidad de Berlín o el Museo de Historia. Underdel Linten Underdel Linten es la avenida que va desde Bebelplaz hasta la puerta de Brandenburgo. En allá podemos caminar durante dos kilómetros por calles de tiendas y zonas de ocio. Hoy hay una manifestación en contra del régimen comunista. Niños jóvenes y mayores se han congregado para hacer una marcha desde la Plaza de Neptuno hasta la Catedral de Hedwins, que fue refugio de muchos católicos huyendo de la furia nazi. Impresionante cúpula. Berlín Una ciudad plagada de contrastes y con una desgarradora historia, quizás muy similar a la de mi país, la cual me ha fascinado. La ciudad plagada de la ciudad de Madrid La ciudad plagada de la ciudad de Madrid La ciudad plagada 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 de Madrid Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.